suscríbete ¡Adiós, Ciudad de Garcés! No he servido por la suerte de mi destino en la carne Hoy siento piedra de carne del palo de mis pies Por la fe que está en ayer Voy a poner el corazón para decirte mi canción ¡Adiós, Ciudad de Garcés! ¡Adiós, Ciudad de Garcés! Muchas recuerdas muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tenés La dicha de tus placeres Pero si en ti no quieres Que soltas como varón Te digo de corazón ¡Adiós, Ciudad de Garcés! 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 Mis últimos pensamientos Te bendigo en la partida Con las fijas más sentidas Voy lanzando el corazón Le lanzaré el alma a fuentes ¡Adiós, Ciudad de Garcés! ¡Adiós, Ciudad de Garcés! ¡Adiós, Ciudad de Garcés! ¡Adiós, Ciudad de Garcés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Selvencia por la iglesia! ¡Felicitaciones a todas las pelitas! ¡Felicitaciones a todas las pelitas! ¡Selvencia por las pelitas! ¡Que te den una palpita! ¡Clánsita por las pelitas! ¡Gracias! 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 Si yo pudiera dejarte Y amarme con mi depósito Que yo sería mi vida Soy dueño de tu pasión Con gracia y con valor Tiene todo lo mejor, en tus ojos y en tus espías, te brindas con este amor, que armas te adoran, te solo vi, ahora me estiré, paso por ti, tu alma en suelo, tu ciclo de agarrar, no vuelven nada, no puedes decir, que la vida no para lograr, así tener en tu devoción, y me da por el ritmo de amor, brillando yendo mi corazón. R评2, ¡Santa, santa, santa! Jalisco, y espero, les dejamos un solo héroe, en tu soap, sin cords, y me dan firme en sus espías, y les dejamos un solo héroe, y les dejamos un solo héroe, ya tenés en tu devoción con los動 mcacos, ¡A ver si se va a dar! ¡Veis a que vencer! ¡Viva! ¡Voy a jugar en la liga! ¡Voy a volar! ¡Efectacular! ¡Efectacular! ¡Salvamos a todos los chicos del camino! ¡Efectacular! 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 ¡Ay, bien! la campanita 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 contoroniendo el aquel olor, es a todos los ángeles, se lo acabo, se lo acabo, se lo acabo. Veo el otro pecado. Hasta a todos los ángeles, ya se han vuelvo. Así se va, así se va, señores y señores Así se va, así se va, señores y señores 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 ¡Vamos a la gira y vamos a la gira y sigue, sigue! ¡Vamos! y 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 ¡Gracias! 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 Tanto su memoria, querido papá Llevo el alma y vida que sirve como enrique Desde que me fuiste, querido papá Solo me pregunto por qué me detrás Me paso llorando y me quedo atrás Tengo tantos que a lo que se convierte Pero es imposible, no voy a lograr Tengo algunas cosas, traigo y mirarte Lo que me enseñaste que puedo respetar Para, para, seguir en el estilo Me estarás mirando y yo pido el santo Por donde estará toda la vida Que Dios nos dejan la gloria Dar con su memoria, querido papá Los aplausos, señores y señores Para todos los pocos presentes Como les digo, los queridos que van Para todos los pocos presentes Los queridos presentes, los queridos francos A la gami, para todos los muchachos En este tema, y bueno, vamos a continuar cantando Para que siga el baile Pegadillo no más, más bailable Ritmo de los del campo, ¿te parece? Que suene y que se lave no más Una tarde de trabajo, ¿te parece? Que suene y que se lave no más Y una chica es una esquina de risas Cuando mi piel es tus manos de tu sangre Pero no sé si te sintieron y a si a ti ¡Sabe si no existe sin una pelada! ¡Visos ojos! ¡Visos lácteos! ¡Visos piel! Y aunque estaban todos ya no destrozados, tres tiempos de esa espina de mi corazón Te confieso que en el frío de mi corazón, muchas veces como un niño entero Pero no te podrás ver eso que canto, simplemente porque no lo mereces Y aunque estaban todos ya no destrozados, tres tiempos de esa espina de mi corazón Y aunque estaban todos ya no destrozados, tres tiempos de esa espina de mi corazón Cuando quise entre mis manos levantando, ya no sé si presidieron ese bien Sol del rito, si te pido una palabra, y sus ojos, y sus ojos, y sus ojos, y sus ojos Y aunque estaban todos ya no destrozados, tres tiempos de esa espina de mi corazón Y aunque estaban todos ya no destrozados, muchas veces como un niño entero Pero no te podrás ver eso picando, simplemente porque no lo mereces Sol de tu forma, que no es posible, muchas veces como un niño entero Pero no te podás ver eso es un material y si me quedan en la ciudad ¡Como! Y con su amor quisiera probar así como soy que salga la fuerza que cuento para cualquiera y con tal el pueblo con tierras y con la iglesia y con la ciudad y con la ciudad y con la ciudad y con la ciudad y con el centro 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 a los que ya no lo conocen que seros, que son chiarudo y con el hierro y con la ciudad y con los co我們的 y con la ciudad que salen a tu hogares y con la ciudad y con el mar y con la ciudad y con la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!